Flavio Mendoza se muda a Canadá y ya cómo cursará el colegio su hijo Dionisio. Flavio Mendoza va a instalarse en Canadá con su hijo, Dionisio en Canadá porque fue contratado para llevar su espectáculo, Extravaganza. Con el objetivo de hacer funciones de su obra en ese país, el coreógrafo se va a instalar en breve allí. En mi vida siempre fue un arriesgar y probar, le dijo el artista Agarrate Catalina. En la entrevista que le realizaron en la 1110 radio de la ciudad, el coreógrafo se mostró contento y entusiasmado por el siguiente paso que va a dar en su carrera. A pesar de estar súper seguro luego de haber aceptado la propuesta, remarcó, también puede pasar que vaya y vuelva. Después de una cierta edad estoy viviendo eso, el día a día, por lo que no se ata a nada. Acerca de la educación de Dionisio, su pequeño hijo de cuatro años que se va a mudar a Canadá con él. Reflexionó, respecto a la educación de su hijo, Dionisio, de cuatro años, que se radicará en ese país junto a él. Precisó, va a seguir estudiando online con su escuela y lo que podamos hacer para que esté en contacto con los niños de Canadá. Por último, remarcó que va a tomar clases de inglés allá. Hablan inglés y francés. Yo soy muy bruto, tengo que aprender, cerró Flavio Mendoza entre risas. Lucas Bravo Morales es un reconocido acróbata y artista que se desempeña como madapé el residente en Las Vegas y él es primer capoeirista argentino en trabajar en el Cirque du Soleil y el primer obdiver de esa nacionalidad. Después de su paso por Estravaganza, una de las producciones de Flavio Mendoza más embleméticas, triunfa en el exterior. Es una empresa muy grande, pero lo que más me sorprendió es cómo cuidan a los artistas. Ellos saben que la exigencia es muy grande. Por ejemplo, haciendo 10 shows por semana como estoy haciendo yo ahora. El trabajador está cubierto desde kinesiólogos y fisioterapeutas hasta un seguro que en caso de lesión te cubre el 100%, cuenta en diálogo con gente. Mi experiencia trabajando en Estravaganza la voy a definir como una de las mejores cosas que le pudo pasar a mi carrera. No voy a decir que fue fácil, pero sí que aprendí muchísimo. A lo largo de mi carrera me han reconocido el profesionalismo, la manera de manejarme en el escenario, cuidando los objetos de trabajo y la conexión con el público y eso se lo debo a mi querido Flavio Mendoza. Hoy en día amigo y una gran persona que siempre está para lo que se necesite, indicó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.